¡Suscríbete al canal! Bueno, Crudo es un espectáculo de danza contemporánea, danza-teatro, es un concierto para siete intérpretes, cinco bailarines y dos actores, una actriz y un poeta, que está estudiando para director. En el espectáculo somos Cibroquen Tapes, Las Flores no Lloran, que es Paloma Peña Rubia y Kitty Soul. Tres grupos en directo. Y cinco intérpretes, un actor y un poeta, una actriz y un poeta. Sí, sí. ¿Y sabéis qué pasa también? Pues que el aforo es limitado. Entonces tenéis que tener mucha prisa y mucho entusiasmo en comprar la entrada porque a lo mejor os quedáis sin ninguna. Dios quiera. ¿Y por qué tienen que venir? ¿Por qué no? ¿Por qué tienen que venir a Crudo? Crudo. 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 Bueno, pues porque es un espectáculo que aquí no se puede hacer. Esas cosas aquí no. Eso no se hace. ¿Entendéis? Entonces, pues como nos gusta tanto las cosas que no se hacen a toda la gente y sobre todo a la gente que nos gusta el teatro, pues por eso tenéis que venir. Sí. Además vamos a estar muy cerca, ¿no? Muchos, además. Somos muchos y muy cerca. Somos muchos estuandos. Seguro que conocéis a alguien. Porque somos 12 personas en escena. Algunos seguro que conocéis, por lo menos de vista, de los bares. La gente de Andalucía, que también venga, por favor, que Málaga se está muy bien. ¿Vale? Que no solo venga gente de Málaga, que ahora con el bla bla car, pues se puede venir desde Granada, Armería, Sevilla. Nos encantaría. Bueno, vamos a estar todos los sábados y domingos del mes de marzo a las 20 horas en la Sala Gades, Conservatorio de Danza, en la Sala del Conservatorio y cerca del... Del Cristo de Mena. Del Cristo de Mena. De la Iglesia del Cristo de Mena. Sí. Nada. Marzo es... Crudo. El Cristo de Mena.